Tal parece que es normal quedarse sin trabajo actoral en estos momentos, pues no solo Televisa está haciendo reajustes de sus contratos, sino que todas las televisoras están revisando con cuidado a quienes tienen en los sets de grabación. Algo así le ha ocurrido al actor Héctor Soberón, quien además de ser actor, ahora es salvavidas en un parque de Orlando. Y esto se debe a que se ha quedado sin trabajo alguno en el mundo de la actuación. Por lo visto, la falta de empleo lo ha llevado a recurrir a eso, pues anteriormente también se dedicaba a otro tipo de actividades para ayudarse a generar ingresos. Ya que desde la polémica que se presentó entre él y Michel Viet las cosas no le ha salido nada bien. A causa de que no consigue trabajo alguno, a diferencia de Michel Viet quien sí ha logrado mantenerse en el mundo de la actuación. El mismo Héctor Soberón indicó que las acusaciones que han realizado en su contra acabaron con su carrera actoral y lo arrastraron al lugar donde se encuentra en estos momentos. Sin embargo, comentó que ya está superando todo ese proceso y que lamenta demasiado que su vida se haya arruinado por simples polémicas que podían arreglarse de una mejor manera. Recordemos que Michel Viet y Héctor Soberón fueron pareja cuando ella solo tenía 16 años y el 31, llevándole nada más y nada menos que 15 años de diferencia. Tras dos años de noviazgo se casaron, pero dicho matrimonio solo duró un año. Luego de separarse, salió a la luz un video pornográfico de Michel Viet junto con otro hombre. Y la actriz Michel Viet no dudó en acusar a Héctor Soberón de haber subido ese video para perjudicarla. Desde ese entonces las carreras actorales de ambos se vieron afectadas. Pero Michel Viet logró recuperarse y volver a surgir. Mientras que Héctor Soberón no consiguió la misma suerte. Ahora, luego de tanto luchar, decidió aceptar un trabajo como salvavidas en un parque de Orlando. Por lo que ha tenido que aprender primeros auxilios, rescaten agua y muchas otras cosas más, para calificar en el trabajo y no quedarse sin el sustento de su familia. El actor mexicano de 54 años dijo que al principio sentía un poco de vergüenza por ser un salvavidas. Y más pena le daba cuando las personas que visitaban el parque lo reconocían. Pues le preguntaban si estaba de visita o trabajando, y era peor la situación para él. Algunos solo le veían el uniforme y se le quedan mirando, como analizando si era o no el actor de telenovelas que en varias ocasiones habían visto en la pantalla chica. Héctor Soberón mencionó que no es ni será el único actor que deja los sets de grabación para adquirir un trabajo convencional. Pues eso es más normal de lo que cualquiera cree. Y aunque lamenta no haber seguido trabajando en la televisión, está muy orgulloso de ser quien es ahora. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias! ¡Suscríbete para más noticias!